Esta administración que culminará Gavino Cue quedó a deber mucho a los músicos en Oaxaca. Se presume a nivel internacional de la diversidad musical con la que cuenta la entidad. Sin embargo, las autoridades estatales no generan apoyos que permitan impulsar proyectos musicales y promover la calidad educativa formativa de los músicos, indicó la etnomusicóloga Patricia García López. La etnógrafa musical dijo que lejos de apoyar, en ocasiones la instituciones gubernamentales que contratan a los músicos oaxaqueños. Les retrasan los pagos de honorarios por presentaciones hasta un año. La también violinista dijo que el panorama para los músicos el próximo año será difícil debido a los recortes a la cultura anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Paboneando a Oaxaca como un lugar musical y donde las bandas y la sí, sí es cierto que tenemos muy buenas bandas y muy buenos músicos, pero bueno, ¿quieren seguir diciendo eso? Bueno, apoyen entonces, ¿no? Y denle los apoyos necesarios porque es muy bonito decir que en Oaxaca tenemos importantes y grandes músicos y somos muy musicales y que levantas una piedra y hay un músico. Ajá, pero bueno, el gobierno también tiene una responsabilidad con eso, ¿no? No es que esperemos que todos nos lo van a solucionar, pero hay una responsabilidad que ellos tienen y esa yo creo que no la están haciendo. Y que vemos que el año que viene, o sea, todo el mundo está asustado porque dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser nuestros medios de trabajo, nuestros lugares, no? El panorama no es muy llamativo ahora. Creo que tenemos los músicos también que hacer mucho trabajo a favor de nuestra profesión, pero te digo, no es que esperemos exactamente estar sentados y que el gobierno no hace todo, pero ellos tienen la obligación de hacer ciertas cosas y no las hacen. Trabajas con alguna Secretaría de Cultura y te pagan tiempo después, ¿no? Pues los músicos que estamos activos haciendo desde investigación o también ejecución, entonces pues lo vamos a resentir en todos los niveles porque en este asunto de pensar que la cultura no importa, de repente la gente piensa que los músicos no necesitan dinero para vivir, ¿no? Y entonces cuando a veces trabajas con cuestiones de gobierno te pagan un año después, varios meses después, no sé cómo piensan que es el trabajo de un músico. Pues ya lo estamos viendo en el caso de los músicos, por ejemplo, los músicos ya saben que ahorita menos becas, menos festivales, o sea, y eso son ya cuestiones muy prácticas, ¿no? Dijo que los políticos y gobernantes, aquellos que tienen que ver con la organización de un país en todos los sentidos, no se han dado cuenta de la importancia de pertenecer a una cultura. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MPM Televisión, Karime Cruz. Víctor Martínez. Víctor Martínez. Gracias por ver el video.